suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos barcelona 4 tottenham 2 menos mal el gamper se queda en casa por cierto hoy ha nacido una estrella mundial y se llama la min llamar vamos a por ello pues fiel del barça empezó controlando el partido y tardó poco en abrir el marcador jugadón de rafinha por la banda derecha que asistió a robert levandowski que no falló y adelantó al barcelona marcando el 1 a 0 para el barça luego el tottenham empezó a presionar arriba para dificultar la salida de balón del barça pero el barcelona no tardó en tomar el control del partido otra vez el tottenham siguió sin generar peligro para la portería blaugrana orió romeu otra vez espectacular al menos en la primera parte el barça siguió con el control del partido y levandowski tuvo otra ocasión clarísima disparo desde fuera del área del polaco que desvió el portero del tottenham con dificultad después vino un jugadón del ochelso que ha hecho un gran partido hoy gran partido del ochelso y oliver skip empató el partido del minuto 23 rafinha de minuto 26 del partido tuvo una pasión clara para el barça que sacó el portero del tottenham minutos después araujo pidió el cambio por molestias físicas y entró en su lugar sergi roberto que en mi opinión otra vez más ha hecho un mal partido urge como el comer fichar un lateral derecho en condiciones urge como el comer porque así no vamos a ir en ninguna parte después vino una buena jugada de perifich que también ha jugado un gran partido y el mismo oliver skip quien anotó el primero adelantó al tottenham con un buen remate de cabeza y desde ahí el tottenham empezó a controlar el partido otra jugada peligrosa del tottenham disparo de solomón que atajó bien terstegen así terminó la primera parte en la segunda mitad empezó el tottenham presionando arriba al barça para dificultarle la salida del balón al club blaugrana el barça lo siguió intentando pero con poco éxito solamente rafinha lo intentó pero sin mucho peligro el tottenham siguió controlando el partido y teniendo mejores ocasiones que el barça con un gran lo chelso otra vez en la segunda parte el barça tuvo una ocasión de pedri su disparo se fue alto por cierto pedri muy flojo hoy después hablamos de ello pedri y gabi han dejado mucho que desear hoy el tottenham tuvo una ocasión clarísima disparo de pedro porro que paró terstegen luego vinieron los cambios aquí ya empieza el partido a cambiar con los cambios ya el barça ha dado un giro de 180 grados con la entrada de abde gundogan ansu fati marcos alonso farran torres que por cierto este es otro ferran y luego pues obviamente con la entrada de la ninja mal pues ha cambiado el partido prácticamente el barça tuvo una nueva ocasión disparo de ferran que desvió davison sánchez el barça mejoró mejoró con los cambios como hemos dicho empezó a tener mejores ocasiones pero sin generar mucho peligro al menos al principio el tottenham siguió con el control del partido pero después vino la magia de la min jamal hoy ha nacido en mi opinión una estrella mundial desde la entrada de este chaval el partido ha cambiado salía pura magia de sus pies jugadón de la joya de la cantera la min asistió a ferran y como hemos visto pues el jugador valenciano delantero valenciano no ha fallado este ferran ojo tres partidos tres goles pues al menos está haciendo méritos para seguir no tiene nada que ver con el ferran de la temporada pasada yo sinceramente le deseo suerte y ojalá triunfe del barcelona y ferran como hemos dicho empató el partido después otro jugador de la min jamal que asistió a ansu fati quien marcó el 3 a 2 ansu también espectacular me ha gustado muchísimo el partido que hizo ansu fati en la segunda parte y para culminar la gran remontada fermín lópez el chaval del campillo asiste a abde otro jugador que ha cambiado el partido en la segunda parte pues marcó el 4 a 2 definitivo conquistando el trofeo juan gamper en mi opinión de manera merecida sobre todo con la segunda gran parte que hemos hecho con los cambios de esos jugadores que hemos mencionado y que vamos a hablar de ellos ahora mismo pues bien este ha sido el resumen del partido mi conclusión referente a este gamper es que con jugadores como Gabi y Pedri no podemos ganar la Champions League aquí demagogia la justa Gabi y Pedri no son cracks mundiales todavía como les ha inflado la prensa nacional y catalana son chavales son solamente promesas que todavía no han llegado a cracks y además hoy han jugado un partido horroroso horroroso vamos malo no lo siguiente lo único que ha hecho Gabi es cometer faltas y perder balones y Pedri pues prácticamente desaparecido o sea que ganar la Champions con estos dos jugadores que no tienen la culpa que la culpa la tiene la prensa de inflarlos que son chavales son jóvenes hay que tener paciencia son promesas no son cracks ni ve el dios como Ronaldinho como lo como ha dicho varias veces la prensa que tiene la culpa de todo esto que los chavales tienen una presión tremenda que les quema el balón en el pie con jugadores así el Barça no va a poder ganar la Champions necesitamos jugadores como Neymar hoy se ha visto claro que este equipo no puede competir en la Champions no puede competir la Champions con los grandes que hoy hemos jugado con el equipo B del Tottenham este es el equipo B los descartes del Tottenham nos han pintado la cara y gracias a jugadores que han dado la cara a la segunda parte que para mí necesitan minutos y merecen minutos como Lamine Jamal como Abde como Fermín López como Ansu Fati gracias a estos jugadores y obviamente Ilka Igundugan gracias a estos jugadores hemos sacado el partido adelante hemos podido ganar porque si si fuera por Pedri y Gaby pues vamos derrota segura sin hablar de Sergio Roberto ya es otro tema si al Barça necesita un crack mundial urge Neymar urge un jugador como Neymar que tira del carro en los partidos top y menos mal menos mal la nota positiva de hoy es que ha nacido una nueva estrella mundial en mi opinión este chaval si tiene suerte y sabe gestionar sobre todo la gente que le rodea estoy refiriendo a Lamine Jamal saben gestionarlo bien ¿eh? este chaval va a llegar a ser un crack mundial es que lo que ha hecho hoy ha sido impresionante hoy impresionó a todo el mundo la Lamine Jamal cada balón que tocaba parecía vamos es que es un jugador totalmente diferente yo en verdad no he visto a ningún jugador como él no puedo compararlo con Messi obviamente porque Messi es único en la historia pero vamos es que parecía Thierry Henry es que de verdad es que flipaba con él es que los jugadores no podían con él con 16 anitos que tiene la nota positiva de este partido es más yo puedo ponerlo por delante de Rafinha en muchos partidos y darle más confianza eso que Rafinha ¿eh? es un jugador que merece estar ahí en el Barça pero yo incluso es que he visto otra cosa hoy sinceramente es que me ha dejado impresionado la Lamine Jamal 16 anitos si a este chaval le damos la confianza y apostamos por él es que puede comer esta banda derecha la puede comer perfectamente lo mismo que Abde en la banda izquierda han cambiado el partido totalmente totalmente estos dos chavales y esa es la nota positiva porque referente a la táctica pues Xavi también ha dejado mucho que desear ¿eh? Xavi se tiene que espabilar yo no he notado ninguna táctica en el partido ninguna no he visto ninguna estrategia en el partido o sea para mí lo que han resuelto este partido han sido las individualidades de Lamine Jamal sobre todo de Abde de Farran y de Ansu Fati y de Ilkay Gundugan o sea tácticamente el partido ha sido nefasto nefasto lo dicho Pedri y Gaby no son cracks todavía son chavales ¿eh? no hagamos caso a la prensa son chavales son buenos jugadores son promesas y no podemos ganar la Champions con Pedri y Gaby en el campo necesitamos jugadores urgentemente como Neymar Junior y sobre todo apostar por Lamine Jamal Abde y también a Ansu Fati darles más minutos y más confianza y Xavi se tiene que espabilar y mucho esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!